Este programa Soy Mujer es nuestro, hay que decirlo también, es un programa que a nivel de Venezuela es primera vez que decimos Soy Mujer, este programa es mío, pero cuando nosotros hablamos del Soy Mujer, este programa que llega aquí a la mujer, sabemos todos que es a la familia, y por eso las invito a todas, a todas esas mujeres que tiene sueños, que tiene ganas de crecer, que tiene ganas de continuar, que tiene ganas de triunfar, pero sobre todo con lo que nos dio Dios, sus manos, su conocimiento. Vengan todas a participar de este hermoso programa que es Soy Mujer.